Es interesante analizar el resultado de la explosión popular y mediática de películas como Fiebre de Sábado por la Noche y Vaselina. La primera es una película de corte dramático y bastante seria que la mayoría de la gente no ha visto porque recuerdan la jovialidad representada en su soundtrack por parte de los Bee Gees. La segunda un éxito taquillero igual de imponente si no es que más, en forma de una aberrante película que usaba el valor nostálgico de la década de los 50's para recalcar el paso generacional que además utilizaba figuras populares como a John Travolta y Olivia Newton-John. Y si le dije aberrante a Vaselina, no me retracto. El éxito escalado de las dos películas hizo que los estudios vieran con ojos deseosos al musical, el género rey por excelencia de la época dorada del Hollywood de antes, por lo que trataron de hacer una ecuación respecto a su posible éxito. No contemplaron la idea de que fueran exitosas por sus tratamientos o por la música que, en sí, extrapolaron las dos ideas básicas que permeaban la cultura popular de ese momento, música disco y sus jóvenes estrellas. Por parte de la música disco, esto además era parte de sus últimos aires de grandeza, un género desbancado por el hartazgo de la sociedad que hasta lo quemaban en estadios, que incluso en la fecha en la que Fiebre de Sábado por la Noche se había estrenado, pues ya era bastante castrante. Lo que dio como resultado, fracaso tras fracaso, de películas que intentaron aproximarse con el género. La gente no recuerda, gracias a Dios, que es Viernes o Car Wash o Amor a Primera Bordida, que es un musical disco de Drácula. Precioso. Mucho menos el enorme fracaso de parte de Universal Studios con la epopeya desmedida de los Bee Gees, principales figuras de la película de otra volta, quienes ahora hacían el ridículo al lado de Peter Frampton interpretando las canciones de los Beatles en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No la vean, es horrible, incluso sale Alice Cooper. ¿Y Universal aprendió de su error? Nope. De hecho intentaron por última vez en 1980, en un esfuerzo que al lado de otras dos películas del mismo género, mataron a la música disco de una vez por todas. Unas especies de jinetes del apocalipsis con plataformas y mucho funky. Originada como una especie de remake de La diosa de la danza de 1947, Zanadu, pues, originalmente no quería hacer una película extravagante y costosa. Las intenciones del guión original, pues, eran de hacer una película que se centraba en la relación de un artista y su musa literal, en medio de delirantes secuencias de patinaje. El problema provino por parte de Joel Silver y Lawrence Gordon, quienes concibieron a Zanadu para Warner Brothers, el estudio de ese momento, que ahora tenía gran parte del catálogo de clásicos musicales de antaño, y que en un inicio, pues, parecían interesados en revivar el estilo de este tipo de películas. Pero tras el fracaso de Sgt. Pepper, el proyecto fue desestimado a finales de los años 70, para ser recogido precisamente por Universal, quienes, pues, acabo de comentar que la cagaron. Universal aceptaría la producción de Zanadu el 19 de septiembre de 1979, con un presupuesto minúsculo de la película de los VGs, aproximadamente 5 millones de dólares, que nunca se respetaron. Gordon, de pronto, trajo mucha atención con su proyecto, y tenía a Olivia Newton-John, que se sumaba al proyecto en su primer protagónico. Esto era un éxito asegurado, pues, había salido de vaselina, y era un éxito que les costaría 10 millones de dólares más al presupuesto, los cuales siguieron aumentando, sobre todo el 8 de octubre de ese mismo año, cuando la producción de Zanadu anunciaba con bombo y platillo que tenían a Gene Kelly en el proyecto. Gene Kelly, quien se encontraba retirado del mundo de lactación, y que en un principio le dijo a los productores que, pues, lo que menos quería era bailar. Pero, pues, es Gene Kelly cantando bajo la lluvia, no lo puedes anunciar sin el baile. Zanadu comenzó a filmarse el 18 de septiembre de ese año, sin guión, y esto lo escribían Richard Christian Danus y Mark Ray Grubel, en las horas en las que no se preparaban las coreografías por parte de Kenny Ortega, aquel que supervisaba las coreografías de Cher, Kiss y Michael Jackson. Una señal del posible caos del proyecto al que le podemos sumar el costoso set de grabación creado en el Hollywood General Studios, con la intención de poder replicar el auditorio Pan Pacific, porque no tenían permiso de filmar ahí, con paredes de espejo transformable y con cascadas incluidas. Ya tan solo para la secuencia final, Zanadu se gastaba un millón de dólares en la construcción de otro set que tardó tres meses en contemplarse final y con la actuación de 237 bailarines. Esto debería funcionar considerando lo que gastaron y los nombres incluidos, ¿verdad? Pues no. Zanadu es mala, es muy, 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 muy mala. Es una película de un potencial latente, pero que su principal problema radica en dos extrañas decisiones. La primera fue que a un proyecto de semejante escala terminara a manos de Robert Grigwald, quien hasta ese momento nunca había dirigido una película, y es algo que se nota. No hay una dirección constante en Zanadu, que pasa de una trama a otra de manera extremadamente confusa, gracias también a su montaje. Su dirección de actores es nula, porque si bien Olivia Newton-John brilla por su propio carisma, el personaje es muy vacío y más al lado de Michael Beck, quien está en la película gracias a la asociación de Lawrence Gordon, quien produjo anteriormente Los Guerreros, y aquí aparece más acartonado y sin intención alguna de cantar ni bailar, y les recuerdo que es un musical. Quizás más extraña y razón por la que Zanadu es algo que recomiendo de ver con un fin académico, es en serio, es que demuestra el impacto de lo visual en un filme. Por alguna razón que solo el diablo sabe, Victor J. Kemper trabajaba o borracho, o desinteresado, o drogado, o las tres al mismo tiempo, y sus aproximaciones a la coreografía son siempre con una cámara muy calmada, muy desinteresada, precisamente, sin intención de explorar las secuencias que sus compañeros se esforzaron en realizar, carente de una simetría en el cuadro que permite apreciar a los protagonistas en medio de una catástrofe de baile sin dirección, y con close-ups que rayan en una ineptitud que solamente es lograda por un niño que recién descubrió una cámara. Y les recuerdo que Victor J. Kemper no era un director de fotografía cualquiera, fue el hombre detrás de Tarde de Perros de Sidney Lumet y los amigos de Eddie Coyle de Peter Yates, o sea, son grandes películas. En medio de un guión atroz y de secuencias que te hacen sentir optimista porque tú podías hacerlas mejor, Zanadu tiene momentos sumamente extraños y surreales que generan una incredulidad al inicio de una película que ante todo y su despliegue inútil, pues, es divertida. Jim Kelly, sobre todo, estaba pasando la muerte de su esposa y aquí está feliz de la vida, incluso supervisando de manera propia sus secuencias de baile, corriendo a Kemper del estudio para poder trabajar con lo que son sus últimos regalos del dios de la danza del cine. A esto también le podemos agregar la secuencia animada dirigida por Don Blot, quien posteriormente haría un cuento americano, Pie Pequeño y el Busca del Valle Encantado y Anastasia, un rebelde de Disney que daba paso fuera del estudio que ahora repugnaba con básicamente una secuencia de sexo con florecitas y pececitos antes de Pink Floyd. Y por supuesto, Zanadu falla en lo visual, pero musicalmente es perfecto, es un trabajo colaborativo entre Olivia Newton-John y Electric Light Orchestra que además tienen momentos maravillosos como Magic, I'm Alive y esa estúpida escena en donde vemos dos géneros musicales con batería en donde el grupo de Jeff Lyne aparecía a cuadro como una visión del rock and roll incluso más añeja y de pena ajena que la contraparte de los 50s que simulaban ser la anticuada. Da la casualidad de que el álbum sería el disco número 9 en la lista de los más vendidos de ese año y que también sería el último proyecto del grupo con su alineación original. O sea, Zanadu está maldita. Universal se daba de topes por dejar que una película así costara demasiado y esto se reflejó en taquilla porque Zanadu solo recolectaría 23 millones de dólares lo que da a entender que solo obtuvo 3 millones de ingresos y una pérdida del estudio de 17 millones de dólares. Esto lo único que hizo fue cosechar un material de culto absoluto con una reinterpretación en Broadway mucho mejor lograda que pues no desestima el tono campi y de vez en cuando sujetos como yo aprovechan su estadía en este mundo para hablar de fracasos de taquilla que vale la pena echarle una mirada para entender las fallas estructurales de un género y de los excesos de los estudios de los ochentas. Y eso que no es la peor comedia musical de su año. Está la de Can't Stop the Music de The Village People y La Manzana. Esas sí son horrendas. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. No había pensado, pero pues estoy hablando de una película musical bien bonita y todo esto y traigo una playera de Leatherface. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Nos vemos!